¡Largaron el premio Santandava! Salen muy juntas las competidoras, trata de hacer a la delantera por el lado interior de la pista el 2, socia del silencio, estira cuerpo de ventaja sobre el número 6, Donatella Ray. A la tercera ubicación cerca viene corriendo por el centro de la pista el 5, Flor de Suerte, ganando terreno por dentro del 3, Big We. Más abierta lo viene haciendo la número 8, Visión Rica. Las competidoras van en busca llave de la señal, la indicatoria de los 500 metros con lucha a la vanguardia. Cabeza a cabeza por dentro el 2, socia del silencio, atropella rápidamente abierta el 6, Donatella Ray. Por el centro de la pista lo viene haciendo el 8, Visión Rica. Y por dentro el 5, Flor de Suerte. Más abierta viene atropellando el 7, Maiten. Descuentan los últimos 300 metros, perdico se desprenden en lucha. Cabeza a cabeza abierta va dominando el 8, Visión Rica. Va estirando medio cuerpo de ventaja sobre el 6, Donatella Ray. Último 120 metros, perdico como punterá el 8, enseña el camino, vuelve por dentro el número 6, le presenta la lucha a la puntera. Último 50 metros, perdico, cabeza a cabeza, abierta, domina, se impone el 8, Visión Rica. Con ventajas apreciables sobre el 6, Donatella Ray. Y cruzaron el disco.